Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Y desde el Comité de Empresa, pues daros las gracias a todos por la asistencia a esta manifestación que creemos que es muy necesaria por la situación actual que tenemos en el Pozo. Yo tampoco, no voy a dar ningún discurso y lo que sí voy a hacer es darle la palabra a los distintos secretarios generales de las distintas secciones sindicales que tenemos aquí en el Pozo. Y en primer lugar tenemos a Ángel Soler, que es secretario general de Comisiones Obreras. Tenemos a Jesús Cámara, que es secretario general de UGT. Pepe Saez, secretario general de UGT. Y José Pacuá, que es secretario general de CGT. Yo, sin más preámbulos, cedo la palabra al secretario general de Comisiones Obreras, Ángel Soler. Bueno, en primer lugar, buenos días. Y voy a decir si somos breves por lo que está cayendo. En primer lugar, dar las gracias a los hombres y mujeres del Pozo, que están aquí, luchando por sus intereses y por intereses de los que también no están, porque no hayan podido venir o porque no hayan querido. Y muy especialmente a aquellos hombres y mujeres que, no siendo del Pozo, están aquí también con nosotros solidariamente en la lucha de los trabajadores del Pozo. En segundo lugar, deciros que el problema es más serio de lo que aparenta, porque la empresa va manifestando que solo afecta a ciento y pocos trabajadores. Y recuerdo la externalización de la gaveta, la externalización de la tripería y lo que viene por delante. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? No es otro que abaratar costos a costa de la mano de obra de los trabajadores. Bajar los salarios y las condiciones económicas y sociales que tienen los trabajadores del Pozo y que han conseguido con su unidad durante varios años. Y ese es el objetivo fundamental de la empresa. Por lo tanto, va a repercutir y repercute en las bases de cotización, en los salarios. Y esto no ha acabado. Si no lo cortamos, continúa nada. Y por lo tanto, constituye esa situación. Si los trabajadores, los hombres y mujeres del Pozo, mañana son más pobres, repercute también en el pueblo, en el consumo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es un problema de 120 trabajadores. Es un problema del conjunto de los trabajadores del Pozo. Y esta empresa, que tenemos que hacerle un llamamiento, y el llamamiento se hace así, porque antes hemos intentado, por medio del comité de empresa, sentarnos con la empresa, dialogar, solucionar los problemas que tenemos pendientes. Tenemos pendientes los incentivos que no se pagan adecuadamente. Tenemos pendientes los de la gaveta. Ahora, mañana, vamos a tener pendientes los de la tripería. Nos vamos a defender jurídicamente. Pero eso no tiene que ser lo fundamental, porque eso además es lento. Y las cosas se deciden en muchos años. Hay que hacerlo en el diálogo social con la empresa, con la condición, con la presión de los trabajadores, con la unidad de acción. Y deciros, y hago un llamamiento desde aquí públicamente. El comité de empresa es plural. Hay cuatro sindicatos representados. No es momento de miseria, es momento de discrepancia. Si la hay, solucionarla. Ponernos de acuerdo. El comité de empresa, las centrales sindicales y todos los trabajadores, porque este es un problema de todos. Y por lo tanto, si hay que hacer dejación de algunos derechos, se tendrá que hacer por parte de las centrales sindicales. Pero lo fundamental, el objetivo fundamental de todos y de los trabajadores hacia el comité y del comité hacia los trabajadores tiene que ser el mismo. Y es recuperar el diálogo social con la empresa para recuperar ese poder adquisitivo y esos derechos económicos y sociales que los trabajadores tienen. Espero que la manifestación sea un éxito. Esto acaba de empezar y tenemos que exigirle a la empresa ese diálogo para afrontar los problemas que los trabajadores tienen. Muchas gracias. A continuación va a hacer su intervención Jesús Cámara, el secretario general de UGT. Buenos días, vecinos de Alhama, compañeros y compañeras, trabajadores del Pozo. Mirad, esta es la agresión mayor que se ha hecho a cualquier empresa, en cualquier empresa de la región de Murcia, de la reforma laboral. La mayor. Y hay que empezar a tomar conciencia de eso. Aquí vosotros habéis entrado como trabajadores al Pozo. Y el Pozo lo que quiere es que salgáis como esclavos. Esta situación no se puede mantener. No es posible que un ayuntamiento que le ha dado todo su apoyo a un empresario para que su pueblo pueda tener trabajo y dinero para mantener a su familia, al final esté callado viendo como su pueblo al final va a caer cada día más en la miseria con esta situación. Lo que plantea el Pozo es simple y llanamente que cada día se vaya más, más al Pozo. Pero más al Pozo. Hasta el punto que esto pone en serio riesgo el futuro de vuestra empresa. Y desde luego la clase política aquí atrás no puede estar ni callada ni ser mediocre. Porque o están con su pueblo, con su vecino, o están con el dinero, con el empresario. Y llega el momento en el cual ya tienen que empezar a versele las caras. Algo que hasta ahora, por lo menos el que os habla, no ha visto. No hemos encontrado ningún apoyo solidario todavía. Vamos a seguir trabajando y luchando para ver si doblegamos la voluntad de los empresarios. Y aunque desde luego el trabajo siempre es tur y es serio, podáis seguir siendo trabajadores enraizados con vuestros derechos en la empresa El Pozo. Y no trabajadores que a las primeras de cambio os pueden echar sin ningún derecho. Como si fueres una maceta que te pongo y te quito cuando quiero. Compañeros y compañeras, un saludo desde la Unión General de los Trabajadores y vamos adelante. A continuación, le cedemos la palabra a Pepe Saez, Secretario General de Uso. Buenos días, compañeros y compañeras. Una empresa sin trabajadores no es nada. Es hormigón, hierro, máquinas. Una empresa sin trabajadores no gana en estos dos últimos años más de 60 millones de euros. Nosotros somos el baluarte de lo que están consiguiendo estas factorías. Y por eso estamos hoy aquí. Por eso, para dignificar nuestro trabajo. Para que no se nos deseche cuando no seamos productivos. Y sabemos que con la excusa de la estafa de esta crisis, las condiciones laborales, todas las empresas, y esta no deja de ser una excepción, están intentando tirar esas condiciones por tierra. Compañeros y compañeras, tenemos que tener claro que sin nosotros no son nadie. Sin nuestra fuerza de trabajo no son nadie. No tendrán beneficios. Y tenemos que dignificar el trabajo y nuestro empleo. Claro que queremos crear empleo, como vienen diciendo los patronos. Dicen que sí, pero queremos crear un empleo digno. No queremos crear un empleo como el que quieren crear ellos. Que cada vez las condiciones de trabajo se van deteriorando cada vez más. Y cuando no somos productivos, nos desechan como si fuéramos un trapo. Compañeros, tenemos que dar la cara y tenemos que con nuestra presencia hacerle reflexionar. Sin nosotros no son nadie. Y vamos a estar ahí peleando por unas condiciones de trabajo dignas y que esos resultados, esos beneficios, reviertan fundamentalmente en quien lo estamos creando también. Ánimo compañeros, compañeros y compañeras, y vamos a seguir peleando. Gracias. A continuación va a decir unas palabras el José Pacuán, secretario general de CGT. Hola. En primer lugar, buenos días a todos y a todas, a los trabajadores y trabajadoras del Pozo y a la gente de esta ciudad la más emisionada. No me voy a entretener en comentar los retrocesos que pretende crear la empresa en vuestras condiciones laborales. Lo que sí me gustaría es hacer hincapié en la responsabilidad que tenemos todos y cuando digo todos me refiero tanto a la población como a vosotros y vosotras, trabajadores y trabajadoras del Pozo, en defender los derechos que tenemos, los derechos que tenéis. Los derechos no caen de los árboles. Es fruto de lucha de gente como vosotros y otras gentes que estuvieron antes que vosotros. Los derechos que tenéis son vuestros. Podéis disfrutarlos, pero tenéis también la obligación de defenderlos para que los puedan seguir utilizando las generaciones que vienen. Os quiero transmitir un mensaje positivo. La sociedad, las diferentes organizaciones, tanto sindicales como sociales, están demostrando día a día que sí se puede luchar contra ciertos partidos políticos y contra la patronal. ¡Sí se puede! ¡Es posible parar los desahucios! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Es posible echar atrás un ERTE! ¡Lo han conseguido las limpiadoras de la risaca! ¡Es posible luchar! ¡Es posible presionar a la banca, a la patronal y a los partidos de la derecha que siguen haciendo el juego a la banca y al poder! Desde la CGT os animamos a seguir peleando, a seguir luchando, a construir una movilización unitaria y llenar las calles y no perder la batalla, porque es posible. Estamos en nuestro derecho y en nuestra obligación. Por lo tanto, compañeros y compañeras, a partir de ahora a la calle, a luchar, a pelear y a ganar. ¡Salud! Bien, compañeros, pues a partir de este momento el comité de empresa va a salir con la parcarta delante, ¿vale? Vamos a salir por aquí y ya pues toda la gente detrás. A puntualizar una cosa, que van a ver compañeros que veréis con un chaleco refrescante, van a ir por las orillas sencillamente para controlar la manifestación y cuidar de que no pase nada, ¿de acuerdo? Van a ir perfectamente identificados. Cualquier cosa que tengáis se lo transmitir a ellos, ¿de acuerdo? Por mi parte nada más. Muchas gracias y animaros a seguir para adelante. Y no tengáis dudas que este comité de empresa va a seguir hasta donde tenga que seguir.